Luego de no haber estado con ningún macho durante los últimos 5 años, esta boa constrictora mexicana parió a 8 crías hace unas semanas en el zoológico de Zacango. El encargado del herpetario, Agustín Álvarez, explicó que hace un lustro, 4 hembras estuvieron con un macho, copularon y tuvieron crías, pero el año pasado una de estas serpientes concibió y este año nuevamente lo hizo. Existen dos hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. Una es un fenómeno que se conoce como almacenamiento espermático, que consiste que en el momento de la cópula la hembra utilice algunos espermatozoides para fecundar los óvulos, pero almacena otra cantidad para el futuro. Pudiera ser uno de los factores que haya ocurrido esto, el almacenamiento espermático, aunque no hay reportes de que puedan almacenarlo durante 5 años, se ha hablado que pueden hacerlo un promedio de 2. Otra posibilidad es el fenómeno llamado partenogénesis, una forma de reproducción basada en el desarrollo de células sexuales femeninas no fecundadas. Y la hembra solita puede producir nuevos organismos y aquí hay que hacer una diferenciación bien importante. Todos estos crías van a ser hembras y todas van a ser genéticamente igualitas a la mamá, porque no hubo el otro 50% del paquete genético que aporta el macho. En el mundo únicamente se ha registrado un caso de partenogénesis en Boas, en el Zoológico de Londres hace un par de años. Por ello el Zoológico de Zacango, en coordinación con la Universidad de Oaxaca, realiza un estudio para determinar qué fue lo que sucedió en este nacimiento. La boa constrictora mexicana es de los pocos reptiles vivíparos. La fertilización es interna, las crías se desarrollan en el útero, su periodo de gestación es en promedio de 6 meses y las crías nacen vivas. De este último nacimiento en Zacango fueron 8 crías, 4 presentaron malformaciones y 4 están saludables. Esta serpiente es una de las más traficadas en nuestro país. Al Zoológico de Zacango llegan varias de decomiso, por ello se analiza la posibilidad de crear un programa para la reinserción de ejemplares a su hábitat natural. Sería muy interesante poder hacer un programa de reintroducción, porque en muchas zonas han sido ya totalmente extirpadas. Desgraciadamente mucha gente desconoce el alto valor biológico que tienen estos animales, al consumir sobre todo roedores. Entonces, normalmente cuando vemos una serpiente, pues no importa si es venenosa o no es venenosa o de qué se trata, hay que matarla. Esa es la consigna y han desaparecido en muchas áreas. Con imágenes de Oscar Rosas, Gignarelli Valencia, Noticieros Televisa.